Todo un consejo, un mensaje de reflexión para toda la población en cuanto al alcantarillado de las aguas negras, ya que estamos en tiempos, iniciando los tiempos de lluvia. Muy buenos días, vicealcalde. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el pueblo sanmarqueño y a todos los que tienen la oportunidad de vernos por estos potentes canales y la radio. La verdad es que ya día nosotros estamos haciendo recomendaciones sobre el manejo y el uso del agua y hoy más que todo agua negra. Apenas han habido tres tormentas, ya podemos ver que tenemos entapies de alcantarillado por el producto de la lluvia, que la gente la está introduciendo al alcantarillado. Yo quería decirles que ya nosotros tenemos dos años, hemos estado dando recomendaciones y las medidas que se van a tomar ahorita van a ser un poco más drásticas. Se va a ir a revisar de casa en casa para donde hay fugas de agua o están haciendo uso de las aguas lluvias en el alcantarillado. Y eso significa que se les va a poner una sanción o se les puede cancelar también el sistema. Ya que esto nos está ocasionando problemas no solo a la corporación, sino que al resto de la población. Ahorita, por ejemplo, tenemos aquí por el barrio Santa Rosita un entapie y la gente se está quejando por el mal olor. Eso significa que de inmediato ya se pudo gente a trabajar. Allá en el Piñalito también tenemos otro medio andar que empezamos ayer porque no encontramos gente para trabajar también y mucho menos cuando se trata de ese tipo de trabajo. No les parece mucho, aunque uno les dé la protección, pero no les parece. Yo sí quisiera pedir y usar este medio de ustedes que es muy visto y muy escuchado para hacer llegar con la conciencia de la gente que nos ayude a solventar este problema. Que no introduzcan las aguas lluvias en el alcantarillado y con el agua potable pues también que traten de economizarla mientras llegue el invierno, que en el invierno tenemos más agua. ¿Verdad? O nos van a obligar también a poner contadores y eso pues mucha gente le tiene miedo, pero es la única forma tal vez que podríamos llegar a economizar agua. Bien, muchas gracias. En cuanto a los proyectos que la Corporación Municipal ha realizado, está realizando, nos puede ampliar un poquito de información. Bueno, el día de ayer llevamos aquí a la aldea de Pachapa, el Carrizal, un material para cambiar todo el alucín y canaleta, todo que es de madera. Va a ir al besto, se le va a poner nuevo, ayer se le fue a entregar allá a Pachapa. ¿Verdad? El transcurso de mañana pasado nos está llegando ya toda la posteadura de los proyectos que tenemos pendientes de electrificación. Y el caso de Planes del Playón y el mismo Pachapa, un barrio de Pachapa, viene todo el material completo, que ese pues consideramos que se va a ejecutar. No así, por ejemplo, los otros que tenemos del lado de San Juan, porque ahí solo la posteadura viene ahorita, porque el material vendrá posteriormente, porque no tiene existencia. Pero la verdad es que quiero pedirles también a los pobladores, que van a ser beneficiados de estos proyectos, el SUYATE, que es uno de ellos también, pues que nos tengan paciencia, que por lo menos ya lo tenemos presupuestado y hay voluntad de parte del señor alcalde y de la corporación, pues para que podamos ejecutar estos proyectos. Nosotros tenemos la fe y la esperanza que cuando termine nuestro periodo, pues vamos a ir a San Marcos en muchas mejores condiciones que como lo encontramos. Lo mismo ahorita con el proyecto de pavimentación que va de la calle del parque infantil al cementerio y del parque infantil al colegio, ya se depositó el material que se va a usar para donde hubiera sentada la tubería de agua negra. Y es cierto, ese día que empezaron a hacer material, llovió y de repente incomodó a algunas personas, ¿verdad? Pero con la naturaleza no podemos nosotros, ¿verdad? Es solo Dios. Por un lado, gracias a Dios, pues que nos llega la lluvia también, que la necesitamos. Y la gente, pues que nos tenga paciencia y que ya esta semana arrancan también ya la máquina a trabajar. Dios quiera que el veranito los dure hasta mayo para poder que estos proyectos se realicen sin mucho contratiempo. Dios quiera que el veranito los dure hasta mayo para poder que estos proyectos se realicen sin mucho.